Mujeres En su integridad O en su vida Por esta fuerza del huracán Categoría 1 que nos azotó Y queremos hacer algunos Anuncios, las actividades laborales Como ya lo comentó El señor gobernador del estado hace Algunos minutos, las actividades laborales Se reanudaron desde las 10 de la mañana En toda la zona norte de Quintana Roo Esto por supuesto incluye Al municipio de Mujeres, ya actividades laborales Normales Detalló que la Comisión Federal de Electricidad Ya se encuentra trabajando en las zonas Que resultaron afectadas para restablecer El servicio y pidió a la ciudadanía Ser paciente Su ministro de Energía Eléctrica nos informa La Comisión Federal de Electricidad Está funcionando en la mayor parte del municipio Por supuesto hay algunos Lugares en donde aún está trabajando La CFE para restablecer el servicio Tengamos un poco de paciencia Acabamos de atravesar un huracán Tuvimos vientos De huracán aquí en nuestro municipio Y es muy importante que tengamos paciencia La Comisión Federal de Electricidad Está trabajando en la reanudación del servicio En las áreas que no hayan servicio Porque la mayor parte de nuestro municipio Tiene en el servicio de energía eléctrica Informó a los isleños que la ruta de ultramar De Puerto Juárez a Isla Mujeres y viceversa Reinició operaciones desde las 11 de la mañana Los cruces de ultramar Los cruces de pasajeros De Isla Mujeres a Puerto Juárez Y de Puerto Juárez a Isla Mujeres Ya se reanudaron Se reanudaron a partir de las 11 de la mañana Entonces para quienes tengan necesidad De salir de la isla O de cruzar de Puerto Juárez A Isla Mujeres Los cruces de pasajeros Se reanudaron desde las 11 de la mañana Por último afirmó que desde muy temprano Ahora trabajadores del ayuntamiento Iniciaron con las labores de limpieza Por las calles del municipio Para generar una buena imagen a los turistas Asimismo el servicio de recolección de basura Se reanudó desde las 13 horas Así que pidió sacar las bolsas de basura Para que no haya un acumulamiento de residuos Con imágenes de Juelpo Lo informó para Notivision Silvia Fernández